Recién terminamos de decidir pasarlo al domingo, porque si bien ahora tenemos todo bajo techo, hoy estamos recibiendo mercadería, pero a la vez tenemos que estar lo más por protocolo COVID, lo ideal sería tener la mayoría de las cosas afuera y el distanciamiento. Entonces si nosotros lo hacemos mañana con lluvia, tenemos que estar todos adentro y entonces se nos complica para cumplir el protocolo. Claro, cuidan el bien pero no cuidan la gente y la prioridad es la gente. Exactamente, que en este momento hay que cuidar, nos tenemos que cuidar todos y cuidar también que no se nos desborde el remate con la cantidad de gente y todo para que podamos seguir haciendo, porque si no volver a lo del año pasado, que estuvimos un año todos los martilleros inhabilitados para trabajar. Claro, eso fue muy angustiante, la idea es no repetir esa experiencia. Sí, sí, la verdad que fue un año, yo hice uno el 7 de marzo acá en San Carlos y después ya vino la cuarentena y no hice hasta el 6 de marzo ahora en Galvez el mes pasado. Fue un año de cero trabajo a nivel remate, así que uno quiere tratar de hacer todos los protocolos para que podamos seguir trabajando. Así que nos pareció que lo mejor era primero suspender para poder sacar cosas el domingo afuera y hacerlo al aire libre. Y aparte, también si tienen muchos autos acá al previo, se arruina todo con las huellas de los autos. Así que nos pareció que lo mejor era pasarlo para el domingo. Bien, ¿el domingo en el mismo horario? El domingo a partir de las 9, acá en el Cencerro. Bien. Así que los esperamos a todos. Lo único que no hay es servicio de bufé porque el protocolo no nos autoriza. Sí hay venta de bebidas envasadas, no copones, o sea, botejitas de agua saborizada y agua mineral, pero no hay venta de comida, no hay bufé, porque eso no lo autoriza. Bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué hay, por ejemplo, que se destaca de lo que vas a rematar el domingo? Sí, hay muy buena mercadería. Pueden ver las fotos de lo que vamos subiendo en Mónica Tabela Remates, en el Facebook. Ahí anoche subí fotos, ahora voy a subir más. Hay buenos muebles, muchos roperos, muchas cosas lindas de muebles y hay antigüedades, lata de galletitas, las latas viejas de las galletitas, ollas, muy buenas ollas, nuevas, enlozadas nuevas, de todo. Sillones, camas, muebles, un poco de todo, como siempre, colchones, bicicletas, garrafas, juguetes para chicos, hay de todo un poco. Muy bien, bueno, que la gente concurra el domingo entonces. Sí, se concurre el domingo, que anuncian buen clima y entonces vamos a poder todos con su barbijo y vamos a poder pasar una buena jornada.